¡Somos la historia de un sueño real! ¡Echa de esfuerzo y cariño que habla de unos valientes que ven un mundo en un niño! ¡Si quieres cambiar la realidad, tu arma es la educación que ayuda a cada persona a ser mejor! ¡Somos luceros y atendís! ¡No brillamos en el cielo! ¡Pero llevamos el fuego de una ilusión! ¡Somos luceros y atendís! ¡Queremos un mundo más bello! ¡Y damos nuestro trabajo y nuestro tesor! ¡Es tu misión si quieres venir! ¡Porque aquí todos clavemos! ¡Los padres, los profesores, los alumnos que se fueron! ¡Y alumnos que en un mundo gris sembramos nubes de amor! ¡Con las chispas que desprende nuestra labor! ¡Somos luceros y atendís! ¡No brillamos en el cielo! ¡Pero llevamos el fuego de nuestro esfuerzo y nuestra pasión! ¡Somos luceros y atendís! ¡Queremos un mundo nuevo! ¡Porque llevamos el sueño de una ilusión! ¡Porque alumbramos la tierra con una llama de amor!